Hoy para mí es un día especial, es abrir por la noche Podré vivir lo que el mundo no da, cuando el todo ya se esconde Por recantar una dulce canción a la luz y la luna Y acariciar y besar a mi amor, con dolor y se enroja ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce? ¡Eh! 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 Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y siga a hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué nos ve lo hablar? ¿Qué pasará? 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 LALALALA la 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 ¡Suscríbete al canal!